Vive la vida ultra, vive con pasión y conoce más de la cultura y el arte. Este mes Ultracultura celebra la Navidad presentándote cómo se celebra esta festividad en diferentes culturas. Te mostraremos datos curiosos sobre esta celebración en otros países y la importancia que la Navidad tiene en diferentes partes del mundo. China. El año nuevo chino llega en febrero. La fecha exacta la marca el calendario lunar. Es la fiesta más popular del país y también la más larga ya que dura nueve días. El objetivo es obtener suerte, salud y felicidad para el nuevo año. Antes de comenzar las celebraciones, la gente limpia sus casas a conciencia dispuesta a eliminar cualquier resto de mala suerte del año que termina. En las calles hay bailes de dragones e infinidad de fuegos artificiales y petardos para alejar a los malos espíritus. Brasil. El año nuevo brasileño guarda una estrecha relación con el mar. La gente acude a las playas a ver los fuegos artificiales. Algunos visten de blanco o saltan por encima de siete olas porque creen que eso les dará suerte. Y también lanzan flores al agua mientras piden un deseo. En Copacabana, las filas dos santos, sacerdotisas africanas, encienden velas y echan al mar barquitos cargados de regalos y flores. Que el mar se los lleve es un presagio de buena fortuna para el año que empieza. Estas fueron algunas celebraciones de año nuevo diferentes a nuestra cultura. Recuerda disfrutar esta celebración con tus seres queridos.